Autoridades de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador participaron de una mesa de trabajo encabezada por la vicerectora de la UNCE, Magister María Mercedes Díaz, junto a decanos, vicedecanos y secretarios de las unidades académicas. Durante este encuentro, los educadores visitantes tomaron conocimiento de la oferta académica de posgrado de las distintas facultades que conforman a la UNCE y de la Escuela para la Innovación Educativa. Autoridades y docentes de la carrera Licenciatura en Obstetricia de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud mantuvieron una reunión con miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia. El objetivo de esta mesa de diálogo fue abordar el proyecto de ley del ejercicio profesional de los egresados de las carreras de obstetricia. Participantes de este encuentro destacaron el trabajo conjunto entre la universidad y el Poder Legislativo Provincial. Hemos estado reunidos diputados, miembros de la universidad que también son parte del colegio y que son obstetras que trabajan en el ámbito de la salud. Plantean una necesidad de urgencia para poder regularizar las prácticas de los obstetras en nuestra provincia que muchas veces son los únicos profesionales en el ámbito de la salud que atienden a la mujer embarazada durante el embarazo, el nacimiento y a veces también hasta el porverio. El proyecto de ley del ejercicio profesional que se está tratando actualmente, bueno en realidad que ha recibido media sanción en Cámara de Diputados y que se está tratando ahora en el Senado, impacto muy positivamente en relación a nosotros como universidad, como carrera, porque vendría a dar todo el respaldo legal que estamos necesitando para que haya un paralelismo y que haya una coordinación entre lo que los estudiantes aprenden en la carrera de obstetricia, todo lo que aprenden en sus prácticas y que luego van a ejercer su ejercicio profesional un año recibido. En eso estamos trabajando, la Comisión de Salud trata cuando hay un proyecto de ley donde hay distintos efectores y actores, trata de tener contacto con todos estos efectores y con todos estos actores para que nos nutran de toda la información, ellos que están en las áreas específicas, así podamos dictar una norma abarcativa, una norma que realmente vaya a cumplir con la finalidad y que las obstetras tengan sus derechos y sus obligaciones como obstetras en el ejercicio de su actividad. El área de derechos humanos de la UNCE organizó la presentación del libro de la compiladora María del Rosario Badano titulado Educación Superior y Derechos Humanos, reflexiones, apuestas y desafíos. En este marco se realizó una mesa panel con autoridades y docentes de nuestra Casa de Estudios y de la Universidad Nacional de Educación a modo de intercambiar aportes sobre esta producción de obras y acuerdos internacionales en materia de educación, derechos humanos y buen vivir. Hablar de derechos humanos y buen vivir en términos de reflexión es hablar de la vida, de una vida ampliada. El problema siempre será la vida, siempre será la vida en relación con la naturaleza, en relación con nosotros, con los campesinos que ustedes tienen aquí que hablan quichua, con las mujeres, con los indigentes, con los niños, con las niñas, con los negros, los afros. Esa vida es lo que es en última instancia lo que nos preocupa en el buen vivir. Con el lema Experiencias y Desafíos en el Acceso al Derecho a un Parto Respetado, se realizó la Jornada Provincial de Parto Humanizado, un encuentro que tuvo lugar en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria de nuestra universidad. Especialistas abordaron diferentes temas en torno a la figura materna, la crianza y la familia en un intercambio de conocimientos con estudiantes y docentes. Este evento está destinado a dar a conocer lo que es la Semana Mundial del Parto Respetado, que se contempla aquí en Argentina en el marco de la ley 25.929, que es la ley del parto respetado, en donde se contempla todos los derechos que tiene la mujer y su acompañante en el momento del parto. El objetivo justamente es dar a conocer todos los derechos que tiene la mujer y también en esta ocasión mostrar lo que son las experiencias, los desafíos que se tienen en el momento de trabajo para poder cumplir con lo que es la ley del parto respetado. El parto respetado es algo que yo diría debe existir o debería existir como una cuestión inata. como algo que viene con cada persona. El proceso, el momento del nacimiento, es algo inmaculado, es algo fundamental, no solamente en la vida de las personas, sino también en el proceso reproductivo. el momento del nacimiento, es un tiempo de solicitud. share